Hello, hello, hello mis chiqui babies, aquí un videito más que espero que sea de su agrado. Ya saben, yo soy su chiqui mami y espero que seamos muy buenas amigas y que vean este video hasta el final y que les guste. Ok, los invito a que me regalen un like, compartan, comenten, pero sobre todo que se suscriban a mi canal. Y que activen la campanita, claro. Bueno, tema del día de hoy, ¿por qué no tomar pastillas para adelgazar? Sobre todo las chinas, no tomen pastillas para adelgazar, no hagan eso, no cometan ese grave error. Una, porque viene el rebote. Dos, porque nos fregamos nuestros riñones. Y tres, y la más, más, más importante, que nos hacemos bien aguadas, porque no estamos bajando al natural. Ok, bueno, les voy a decir por qué no podemos estar tomando pastillas. Una, porque a veces no tomamos agua, tomamos pastilla y no tomamos agua. No, sentimos reseca la boca y andamos y chupándonos los labios y así. No tomamos agua. La primer forma de que tu cuerpo te dice, hey, quiero agua, es la boca. Empieza a resecárse, te empieza a cuarteárse, te empieza a despellejárse, despellejárse. Y esa es una señal de que tu cuerpo te está gritando que quiere agua, ok. Bueno, no tomen pastillas porque no van a tomar agua y friegan el riñón, porque no están tomando agua, no lo están diluyendo. De hecho, chéquense aquí en el internet, hay muchas personas que han fallecido porque tomaron las pastillas chinas. ¿Por qué? No es que estén mal hechas o que tengan algo muy, muy malo. No. El problema es que no tomamos agua. Nos tomamos la pastilla, queremos adelgazar, pero no tomamos agua. Y nuestro cuerpo, nuestra sangre hace que nuestro riñón produzca agua para que se pueda lavar la pastilla. Pero nuestra propia sangre, o sea, nuestra propia sangre se vuelve a convertir en agua para hacer el trabajo que nosotros no estamos haciendo porque no estamos echando agua. Son malísimas las pastillas chinas, créanme. Yo conozco a varias personas que las llevó a la anorexia, que las llevó a la bulimia, pero sobre todo que han fallecido, créanme. De hecho, yo seguí muy de cerca, es un caso que me dio mucha tristeza aquí en el YouTube de una muchacha que se le infló la panza y se le infló la panza y se le infló la panza porque una de las pastillas se intoxicó, no sé qué, y le reventó un órgano y no se dieron cuenta. No le reventó, le infectó o algo así un órgano. Sigan ese caso, ahí se los recomiendo, ahí está en el YouTube. Y créanme que me dio mucha tristeza ver cómo acabó su vida, la verdad. Pidió ayuda hasta a los gobernadores, la esposa de los presidentes y todo, y la verdad estuvo triste ese caso. Pero bueno, no les recomiendo las pastillas chinas. ¿Quieres bajar de peso? Simplemente tómate de tres a cuatro botellas de agua diarias. Bájale un poquito el azúcar, bájale un poquito la harina, no te digo que la dejes. Y a las grasas, con eso tienes, para que te pongas bien bonita. Porque nuestro cuerpo, déjenme decirle, Dios no lo hizo perfecto. Y nuestro cuerpo solito elimina las malas toxinas, la grasa que no necesita, y todo lo que no necesita adentro, lo elimina. Nada más que nosotros lo sofocamos. He visto personas que en un solo día comen chicharrones, comen sabritas, toman sodas, se comen sus burrotes de comida. Este, en un solo día, o sea, le avientas un montón de cosas, de pérdidas, si fueran en días diferentes, te lo creo. Pero en un solo día, hacen que su organismo se ponga full. Y ya después quieren adelgazar y quieren buscar la salida más fácil, que son las pastillas. No bajen por pastillas. Hay batidos, que son muy buenos, eso sí se los recomiendo. Hay batidos, hay formas moderadas de comer de poquito en poquito cada ratito. Y de esa forma vas a bajar al natural y no se te va a acabar el colágeno, porque las pastillas te friegan rápido el colágeno. Porque como te hacen bajar de golpe, este, te haces muy guanga. ¿A poco no han visto las personas que están, que bajaron de peso por medio de pastillas como están de aguaditas? No las estoy criticando, nomás estoy comentando, ¿ok? Así que ya sabes, no te recomiendo pastillas llenas, no las tomes por nada del mundo. Ninguna pastilla para bajar de peso sirve, aunque te la dé un doctor, no sirve. Baja de peso por ti misma. Si te das cuenta que tienes ansiedad, si te das cuenta que necesitas ayuda para bajar de peso, trata de buscarla, pero correctamente. Pide las que no te den pastillas. Mientras más pastillas le metes a tu cuerpo, más velocidad le metes a tus riñones, más los puedes fregar, más puedes descomponer tu cuerpo adentro, ¿ok? Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Depende de qué horas estés viendo este video. Quiero que te quedes aquí conmigo, sigas platicando y bueno. Échale ojo a todos mis videos, yo sé que te van a gustar, ¿ok? Gracias y Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Un saludo desde Dallas, Texas.